Lamentablemente ha llegado su fin, no vamos a alcanzar a escuchar a Dina Gómez, pero como se ha comprometido Felipe a volver acá al programa, lo recibiremos ansiosos junto a su banda el día viernes. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Expediente S y luego Así Somos. Muchas gracias, buenas noches. Se editaba Eduardo Fuentes. El príncipe de la mediocridad, su séquito y la verdad, una amarga verdad. Muchos han venido a la montaña para ver al que se dice el hijo del hombre. ¿Para qué todo esto, Eduardo? ¿Para qué cantar? ¿Para qué bromear? ¿Cuando el elástico no se estira lo suficiente? Eduardo Fuentes, ven y siéntate a mi lado. ¿Vanidad? 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 Esta noche, Eduardo, no ganó nadie. No hay banda. 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 Algo que me ha costado hacer. Algo que hago rápido y bien. Me cabe acá en la cabeza. Me cabe acá en la cabeza. Estamos todos perdidos Mi amiga, el canje viene vencido Mi amiga, llena el envase vacío Llena el envase vacío No corrió más que yo Y ya llegó Y ya, no Yo ya la tengo y un par de cosas más Y nada más Ella quiere todo, lo quiere gratis Ay, mi amor, si todo fuera tan fácil Ella quiere todo, lo quiere gratis Ay, mi amor, si todo fuera tan fácil No corrió más que yo Y ya llegó y ya llegó Y ya, no Yo ya la tengo y un par de cosas más Y nada más Ella quiere todo, lo quiere gratis Ay, mi amor, si todo fuera tan fácil Ella quiere todo, lo quiere gratis Ay, mi amor, si todo fuera tan fácil No corrió más que yo Dedicado a Eduardo Fuentes Sigue siendo mi amigo